Con el propósito de integrar en un mismo plan de trabajo y laborar coordinadamente Federación, Estados y Municipios, el secretario de Gobierno, Flavino Ríos Alvarado, encabezó un encuentro con todos los delegados federales en Veracruz. El secretario explicó que se debe garantizar la continuidad en los proyectos aún después de la próxima gubernatura, que por única vecera de dos años. Alineamiento, diría yo, alinear, alinear. Acuérdense ustedes que una de las cuestiones que está planteada en la reforma política de los dos años tiene que ver con que el gobierno del Estado de seis años no trabaje dos con un gobierno y cuatro con otro, sino que trabaje los seis años para alinear el plan de desarrollo tanto el estatal como el federal. En otro tema, aseguró que en la entidad hay todas las condiciones para el regreso a clases tal y como lo marca el calendario. Veracruz el día de hoy está tranquilo, se trabaja con toda normalidad, hay paz social, no tenemos ninguna huelga, obviamente hay algunas expresiones minoritarias que tenemos la obligación de atender y en ese sentido las actividades tanto del sector educativo como de las otras dependencias del gobierno van caminando normalmente. En Veracruz se cumple el calendario escolar, vaya, siempre lo hemos cumplido, no tendríamos por qué no cumplirlo en este momento. Dijo que la entidad está tranquila y en paz, por lo que pese a algunas manifestaciones que son atendidas, todo marcha en calma. Rosana Luna Cerdán, más noticias.